Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida y tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas, lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel, ese enfermizo sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella, esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más, contigo olvidaré su ausencia y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé, yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Eh? 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 ¿Es tu hermana? Hola, Víctor, ¿cómo la conocí? Bueno, estaba, recuerdo que estaba leyendo los juegos de Ender, el libro, y bueno, muy buen libro, con la película cual la cara, porque no hay que ser mi espada tampoco para darse cuenta que, pues bueno, ya lo sabéis, ¿no? Y bueno, la verdad que sí, 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 sí. ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Fomita! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah! ¡Hostia! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo lo primero? Tú, ¿qué tal todo? Es así, dame un abrazo, tío. Ah, bueno, eres una cabrana, tú para abrazar, sí, tú. ¡Y pollas! ¡Normal! ¡Pollas! ¡Déjate de tocar los cojones! ¡Déjate de tocar los cojones! ¡Eres tuto! ¡Nadie estoy, weas! ¡Te pego! ¡Pollas! Son unos ratas. Tú, te traigo el durum, te traigo el durum. ¡Buah! ¿Solo carne con patatas? Sí. ¿Con un poquito de picante? Sí. ¿Cinco pavos te ha cobrado, no? Sí. ¿Has pedido un botecito, un botecito aparte de salsa blanca? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mirinas! ¡Toma, tío! Tenemos que quedar. Tenemos que quedar para... A tomar las cañitas, ¿vale? Vamos a comer. Me sacas una caña y te pago lujo, ¿vale? A Vitoria, por los laredos. Vitoria, Castro, mi hermano. Eh, 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 uh. ¡Qué asco! ¿Me he pasado la itrona? La Heifel, cómo me gusta. ¿Víctor? ¡Ah, mis piernas! El puto Jómez me debe... Me debe cinco pavos. Lo tengo que pedir antes de volver al New College. ¿Me asustí? ¿Este? Ah, usted me dio a New College. Ah, hombre. ¿Eh? ¡Sierrito! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Ella quiere un pedazo, yo le digo que no, que no, que no, que se lo doy a... El puto Jómez tiene, tiene una, una relatividad. O sea, si yo estoy aquí, estoy por encima, soy superior a todo el mundo, tu curro pues está, más o menos a esta altura. O sea, no me supera. ¡Ah, Alfredo! ¡Alfredo! ¡Gol! ¡Gol de Alfredo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero tápate un pozo, Mónica, que viene gente a casa, joder! Tengo, tengo aquí un par de retas, chollos, catedralicios, ¿eh? ¡Eh! Cuedo. ¿Fombus Crew? Víctor. ¡Gilipollas! Es un puto jilipollas el Víctor. Lo tiene conmigo, para formar students. ¡Mucho dinero! ¡Gol de Alfredo! Bueno, os dejo. Bueno, os dejo. ¿Pero qué es esto? ¡Eso está hecho una mierda! ¡Hay que limpiar la hoja! ¿Corta? Quiero que cortes. Peque. Vector. ¿Papá? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué hostias! ¿Qué dices? ¿Estás grabando? Esto es una mala hostia increíble. Quiero que cortes la grabación. Esto es hasta los cojones. Este Pluto Víctor me ha puesto una mala hostia. Es un giliboya, es increíble. No sé qué voy a hacer. Voy a hablar con vosotros a ver qué me dice. Pero vamos, creen por el culo. Me va a comer todo el coño, así te lo digo. ¡Abolísame, papá! ¡Abolísame! ¡Abolísame, papá! ¡Abolísame, papá! ¡Abolísame, papá! ¿Sí? 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 Víctor es un tío creativo. Sí, sí. Y yo, yo, es que... Te conozco desde siempre. Te quiero mucho. No, te lo digo nunca, por favor. Por favor, corta, corta. No me lo hables. Corta. No veo, no veo. ¿Dónde estoy? ¿Me brilla la cara? ¿Qué tal te por culo? ¿Me brilla todo? ¿Qué tal? ¿Le pinta a labios? ¿Eh? ¿El rímel, todo? ¿La reya de ojos? ¿Qué guapa? Víctor, es que esto es un Cristo, la Virgen Santa, joder. ¡Ay, por Dios, por Dios! ¡Sois todos unos gilipollas! Es que, incluido tú, incluido tú. Esta camiseta se la he robado de mi madre, querida, joven. Me queda muy bien, ¿a que sí? Es muy bonita. ¿Qué tal me quedan estos pantalones? Joven, ¿cumbrado sin una masa de estas botas? Un chollo. Genial. En Zara, para que lo sepas. Hemos hecho este vídeo por ti, Víctor. La idea no ha sido a Andrea, no. No, 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 no. No ha sido a Andrea. Y lo hemos hecho porque queremos mucho a Víctor. Y creo que no veo de nuevo a Víctor. Estoy muy enfada contigo, Víctor. Nuestra relación va a caer aquí. Te voy a cagar. Me han sentado mi cara fatal. En el lado 5 de los 6 de la última vez, se me da la venta de la tripa de que ya no me he dado. Y el pelo bien en el lado de 14 de la noche. Aunque parezca mi gira es verdad. Me besan muchísimo todo y tengo casi una dieta. Ya. ¡Ya! ¡Se cae de que! ¡Cheers! ¡Ven a mí! ¡Cheers! 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 Vic. ¡Cheers! ¡Papá! ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero mucho, papá! ¡Te cae! ¡Te cae todo! ¡Entero! Me voy a sacar unas fotos. En Instagram. En plan así o de repente así como... Soy Andrea Santos. Víctor. Víctor. Sí. ¿No quieres que te cantemos Happy Birthday? Happy Birthday. ¿Eh, Víctor? ¿Papá? ¿Te gustan más, Víctor? ¿Eh, Víctor? ¿Te parecemos sexys? ¿Víctor? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué bueno? Bueno. ¿Víctor? ¿Te podemos tocar? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te podemos tocar la cara? No, ¿cómo? 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 ¿Qué te es? ¿Cómo? ¿Víctor? ¿Yo que te es? ¿Víctor? ¿Pero qué pelo? ¿Víctor? ¿Eh? Es increíble. Siempre te hemos querido muchísimo, de verdad. ¿Víctor, nos gustas muchísimo? Es un pillín. ¿Eres increíble? ¿Víctor? ¿De verdad nos encantas? ¿Nos encantas? ¿Qué estás? ¿Estás tremendo, Víctor? ¿Qué estás tremendo, Víctor? ¿Me gustan tus gafitas? ¿Nos dejas tus gafitas, Víctor? ¿Podemos tocar un poquito más, eh? ¿Víctor? ¿Espera que me como tus gafitas? ¿Qué estás tremendo, Víctor? 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 Estás todo emporrado, ¿no cabrón?